Hoy las empresas no solamente tienen la misión de maximizar sus ganancias, sino que tienen una gran oportunidad transformadora en las sociedades, siendo socialmente responsable. Y esto es algo muy concreto que muchas veces es difícil de definir o a veces entender, pero uno cuando ve los casos de la minera ahora en Argentina para tratar temas ambientales, cuando se ha visto conflictos con los empleados o otro tipo de cuestiones de cómo las empresas impactan socialmente y ambientalmente, además de lo económico, hace que este actor tenga una relevancia fundamental. Y este tema que se viene hablando hace mucho realmente requiere nuevos desafíos y es por eso que hoy quiero comentarles una buena noticia, es que hay empresarios que realmente se están preocupando por la sociedad, que se están agrupando para ver cómo desde sus empresas, no solamente desde puertas para afuera, sino también desde puertas para adentro, puedan realmente contribuir al desarrollo sostenible y se reúnen, se articulan en lo que se llaman nodos. Esos grupos diferentes de empresarios que trabajan en PRO de una manera diferente de gestionar los negocios en forma socialmente responsable, es lo que da origen en diferentes partes del país, como en el caso de Rosario, lo que se denomina Moverse, en Mendoza Valos, en Entre Ríos el Consejo de Empresarios de Entre Ríos, amigos de empresarios de Neuquén, por mencionar algunos de los grupos de empresarios que se están trabajando sobre este tema. Es una buena oportunidad para los empresarios que nos escuchan, para los emprendedores por este canal, de no quedar afuera de este gran colectivo y sumarse. Y de hecho estas redes, estos nodos regionales han alcanzado una importancia tan vital que ha surgido la necesidad de formar una red nacional que los represente, que realiza agendas en común. Y es por eso que se formó la Red Argentina de Responsabilidad Social Empresaria, en el cual tengo el honor de coordinar y cuya sede tiene el interior del país, más específicamente en la ciudad de Rosario, siendo un proyecto netamente federal. Pronto se enterarán de nuestras actividades, pero especialmente en esta oportunidad los queremos invitar a nuestro tercer foro nacional en responsabilidad social empresaria, que se desarrollará el próximo 6 de septiembre de este año 2012, en la Bolsa de Comercio de Rosario, y que va a ser un gran evento donde se convocarán a todos los especialistas de la sostenibilidad, un evento que será post Río Más 20, este gran evento de la Cumbre de la Tierra 20 años después que se realiza en Río de Janeiro en junio, y ahí también podemos traer seguramente muchas novedades de ese evento, pero también bajarlos a cuáles son nuestras realidades en Argentina y a nuestra realidad local. Así que los invito a los empresarios, no solamente de las grandes, sino también fundamentalmente de las pymes, que sabemos que tienen pocos recursos, poco tiempo, pero se pueden hacer muchas cosas y creo que no hay más movilizador cuando lo convoca un par, otro empresario. Así que los animamos a sumarse a la Red Argentina de Responsabilidad Social Empresaria. ¡Gracias!